Hola, ¿qué tal a todos? Estas son las rapiditas, las mejores noticias en cinco minutos, así que si te quieres enterar de todo el chismecito, quédate conmigo en este video. Y la primera noticia es, bueno, como sabemos, el COVID es una enfermedad que no sabemos para cuándo se va a ir y las restricciones se deben de seguir poniendo. Aquí en México hay mucha controversia acerca del uso del cubrebocas y pues por eso les traigo esta noticia y es que en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, habían ya pues hecho público que pudieran estar sin usar cubrebocas las personas que ya habían sido vacunadas y pues lo que trajo consigo fue que hubiera un aumento desmedido de casos. Esta medida lo que hizo fue que una vez más se vuelvan a tener que hacer el uso de mascarillas obligatorio, ya que muchísimas personas pues no habían sido vacunadas y tristemente tampoco estaban usando el cubrebocas. Así que por desobedientes les toca volver a ello con 10 millones de habitantes, es la ciudad más grande de los Estados Unidos, así que ni modos les toca volver a usar el cubrebocas. Así que si usted ya se siente desesperado por andar usando el cubrebocas, no se preocupe que esto es algo para largo, hay que acostumbrarnos a usarnos y a seguirnos cuidando y como diría el doctor Hugo López-Gatell, cuidando la sana distancia. Y en esta siguiente noticia yo creo que tú como mexicano si eres proamlo como yo te vas a enchilar bastante y es que nuevamente el periódico The Economist pues se la vuelve a agarrar contra nuestro presidente y esta vez lo compara con Cantinflas. Y no es que Cantinflas no sea un personaje digno de ser comparado, una persona de mucho renombre en este país, pero básicamente utilizó el concepto de que el presidente Cantinflas a la hora de poner la pregunta para la consulta ciudadana. Sabemos que The Economist pues no es la primera vez que se va en contra del presidente, ya que anteriormente lo bautizó como el falso mesías y ahora dice que ha cantinflado con la pregunta de la consulta ciudadana misma que se llevará a cabo, hay que tenerlo bien en cuenta este primero de agosto. Lo que The Economist como buen chismoso pues no sabía es que la pregunta no la hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino esta fue modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ellos fueron los que quitaron esta pregunta de decir a los expresidentes como tal y ahora habla de los actos pasados. Usted no se deje engañar, hay que tenerlo bien en claro y pues una vez más este periódico anda tratando de meter un poquito de ponzoña en situaciones que ni siquiera investiga porque además pues es una clara mentira. Así que pues quedaron como payasos diría el meme y ni modos que le siga ardiendo. Vámonos a la siguiente noticia. Y el caso de Emilio Lozoya es uno de los casos más controversiales. A un año de su extradición, muchos mexicanos nos preocupábamos porque no veíamos avance en él. Él sigue pidiendo un recurso de oportunidad, que se le dé oportunidad para que así no tenga que pasar pues muchos años en la cárcel, pero parece ser que las cosas no le van a salir como las quería Emilio Lozoya porque ahora Santiago Nieto pues revela esta importante información y es que la unidad de inteligencia financiera los denuncia a la entre la FGR a Emilio Lozoya y también a Odebrecht por lavado de dinero. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto fue la billetiza? De tres mil millones de pesos con ayuda de empresas fantasmas. Luego de que un añito se echó Santiago Nieto en esta investigación, pues ya está todo muy claro y pues la situación se le complica a este personaje, a Emilio Lozoya que no ha querido cantar lo suficiente, tiene su proceso bastante atorado y pues ahora lo único que le va a pasar es que se va a seguir complicando su situación. Emilio Lozoya lo mejor que podría hacer es ya soltarse de la lengua porque pues las cosas no van a mejorar para él, pero usted ¿qué opina? ¿Creen que le deberían de dar ese recurso de oportunidad que quiere? Yo creo que no se lo merece y después de enterarse Santiago Nieto del dinerito que lavó, de la que se está metiendo este personaje, pero vámonos a la última noticia. Y el ansiado tema de la consulta popular ha tenido a todos muy nerviosos, pues la oposición anda enojada, Vicente Fox ya ves que ya ven que anda diciendo que no, que no vayamos a la consulta porque necesitamos, hay que tenerlo bien claro, este cuarenta por ciento de participación para que la consulta ciudadana sea efectiva. Y aunque muchos usarán este argumento de la justicia no se consulta, pero hay que tener claro, esta consulta va a atraer la justicia, va a marcar un precedente y es por eso que es muy importante que todos salgamos a participar. Si tú no sabes en dónde te toca, pues te doy a conocer esta importante información. Ya se encuentra la ubicación preliminar de tu mesa receptora, ya todos los estados pueden conocer. Y te voy a dejar en este video aquí abajito a dónde vas a ir tú a votar este primero de agosto. Y pues bueno, esta es toda la información que te quería compartir. Si te gustó este video, dale me gusta, déjame un comentario de cuál fue tu noticia favorita y si vas a participar en la consulta ciudadana. Esto es todo y nos vemos más al ratito con muchísima, muchísima más información. Bye, bye a todos.